El Eje Cafetero, región declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad gracias a sus recursos naturales y humanos, es una de las regiones del país con mayor protección en tiempos de paz. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció la inversión de 35 mil millones de pesos para proyectos integrales agropecuarios en los departamentos de Caldas, Quindío y Rizaralda. Los recursos serán distribuidos por el Ministerio de Agricultura en el diseño e implementación de sistemas de acceso a aguas, asistencia técnica dirigida a agricultores y ganaderos y el apoyo en la comercialización y la creación de proyectos productivos. Ubicado en plena zona andina, el Eje Cafetero ofrece una importante biodiversidad y grandes posibilidades de producción agrícola, además del café, gracias a sus variados paisajes, suelos fértiles y su gran riqueza hídrica. Esta es una buena noticia para la región cafetera, que mantiene su visión hacia el futuro y se proyecta como una fuente de emprendimientos agropecuarios, potencia del sector turístico y referente cultural de Colombia en el mundo entero. El Eje Cafetero ya está cosechando el renacer del campo.